Porque os digo una cosa, el domingo, el domingo, si los liberales nos movilizamos, si los moderados, que no gritamos, pero votamos, vamos a las urnas, si los valientes nos movilizamos, si lo hacemos como lo hicimos en Cataluña, en Andalucía y lo hacemos en toda España, el domingo puede haber una sorpresa electoral. ¿Por qué? Porque dos puntos más a ciudadanos son ventescaños y con eso se podía producir una mayoría de cambio para tener un gobierno distinto. ¿Por qué no nos unimos los españoles que queremos ser compatriotas? ¿Por qué no nos unimos socialistas, liberales, conservadores y todos los que hagan falta para defender la unión y la igualdad entre españoles?